¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, aquí seguimos con Crash Bandicoot 3 Y bien, como veis, ayer me saqué el final del juego Y, por tener todas las gemas, como veis, nos indican el tiempo en platino que hay que batir, ¿vale? Es un pequeño detalle, antes no lo ponía, te lo sacabas en oro y decías, uy, pues, ¿qué coño? Vale, pues bueno, vamos a acceder al nivel secreto, os voy a enseñar cómo Ahora voy a coger el control reloj por si acaso me paso Y darle a reiniciar, si no pierdo el tiempo de salir y eso Pero no creo que falle porque sé dónde es Y, bueno, pues, simplemente nos queda una gema y una reliquia, ¿vale? Entonces, conseguiré una rápido O sea, conseguiré una y la otra, como es reventar las cajas, lo pasaré a cámara rápida Porque también me gustaría enseñaros una cosa Vale, aquí es, ¿vale? Me gustaría enseñaros un easter egg, ¿vale? De cuando tienes el 105%, ¿vale? Son 70 cajas, pero yo primero voy a ir a por el control reloj, ¿vale? A ver, no me sé el mapa, es un mapa que no es lineal O sea, que es muy abierto Entonces, te puedes colar por cualquier sitio perfectamente Y es lo que creo que me va a pasar, ¿vale? Cuando, a la hora de sacarme todas las cajas Así que voy a flipar, voy a flipar Por aquí Yo estoy yendo muy deprisa, pero no me gusta esto, ¿eh? No Ahí me ha girado el mando, ¿vale? No sé por qué me ha hecho Ese zig-zag Que no me esperaba para nada A ver Coge el maldito Vale, ahora hay que volver por donde hemos venido Va, va, va No sé si ni siquiera me lo llegaré a sacar, ¿vale? Voy a tirarme por aquí por si acaso Pues nada, no cojo ni uno Esa es la cuestión Ahí está la clave, no coger ningún tiempo Vale, es por aquí, ¿no? Vale, sí, esto es el principio ¿Dónde está la isla? Aquí No sé ni siquiera si me habrán dado, ¿vale? Uf, me han dado por lo menos el zafiro, ¿vale? Una cosa menos que tenemos que hacer Eh, nos falta una gema Y esto ya lo pasaré a cámara rápida, ¿vale? Ahí está Así que nada, ahora otra vez No sé siquiera No sé siquiera No sé siquiera No sé siquiera ¡Gracias! Bien, chicos, he conseguido la puta ¿No veis cómo me ha costado? Joder, no lo veáis, eh Me ha costado bastante ¿Vale? Con esto hacemos el 500%, ¿vale? Con esto queda la guía acabada, ¿vale? Ya me diréis vosotros cómo lo queréis O sea, ya os lo planteé ayer Pero lo voy a plantear ¿Queréis Crash Bandicoot 1? Ah, no, me queda algo, tú Tengo el 104 Pues, bueno, me tengo que poner a investigar, ¿vale? A ver qué me falta Porque me falta, creo que No sé, o sea Me he pasado de todo O sea, no sé lo que me puede faltar, ¿vale? Bueno, y supongo que ahora como tengo el 100% ¿Vale? Pues... Un easter egg de este juego Que voy a enseñar ahora, ¿vale? Y os lo vais a ver, ¿vale? A ver si me acuerdo dónde era Y bueno, lo que decía Eh, vosotros decidís si hago Crash Bandicoot 1 Crash Bandicoot 2 O el Crash Team Racing, ¿vale? Como próximo Crash, ¿vale? No estoy diciendo de que lo vaya a hacer ya Pero sí que lo gustaría hacer Creo que salía aquí, ¿vale? Pero es que no sale No me acuerdo yo dónde era El falso Crash Es lo que os quiero enseñar Aparece en un casote, macho Si me acuerdo yo Ah, míralo, míralo Ahí está Ahí va el tío Míralo Espérate, a ver Es que no se puede enfocar mejor Míralo, míralo ¿Qué beloteo lleva? Toma ahí Bueno, y esto El falso Crash este es por... Porque en Japón o en China No me acuerdo Le pusieron las cejas tochas Y un aventador así Y flipas Y pues Naughty 2 lo paró Bueno, nada, chicos No puedo decir Que es el fin de la guía Porque me falta algo Algo me he dejado por ahí, ¿vale? Entonces Me pondré a investigar un poco Me conseguiré los platinos Que me faltan A ver si es por culpa de eso, ¿vale? Y nada, chicos Pues un saludo Y hasta la próxima